Sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me acompaña Antonieta Sánchez, Tony. Hola, ¿cómo estás, Tony? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, recibiéndote en el estudio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir, por tu energía, entusiasmo y, por supuesto, el tiempo. Tú eres angeloterapeuta. Es correcto. Ok, muy bien. Pues justo te invité porque se me hizo algo muy, uno, curioso, dos, interesante, para poder conversar y platicar y, pues, dar también un espacio para que las personas puedan conocer una manera más alternativa, holística, de poder contar con información de ellos o generar una cierta sanación de su propio ser, ¿no? Entonces, para iniciar, Tony, me gustaría saber tú cómo defines o para ti qué es la angeloterapia. Mira, la angeloterapia para mí es ayuda, ¿no? Es realmente el trabajar con los ángeles es una herramienta muy hermosa y, sobre todo, muy amorosa. Nosotros, bueno, soy canalizadora, soy canalizadora de ángeles y, a través de los guías espirituales, los seres espirituales, los seres de luz que le conocemos a los ángeles, podemos ayudar en un tema, en un proceso que esté atravesando las personas, ¿no? Yo, como tal, no lo ayudo, yo siempre les digo, no soy yo. Es toda la información que recibo a través de mis guías, la información que recibo de mis guías comunicándose con sus guías, ¿no? Yo jamás tengo un contacto con los guías de los pacientes porque son, tú tienes tu energía, tú tienes tus guías, tú tienes tus ángeles y yo tengo los míos, ¿no? Y entonces ellos hacen como esa comunicación entre ellos, entre la persona y yo, ¿no? Ellos son los que me, soy nada más como traductora. Entonces, lo que vienen a exponer es lo que, es esa ayuda que nosotros brindamos como angeloterapeutas. En mi caso sé que hay muchas angeloterapeutas en el ramo, cada una tiene su técnica. La mía es, no es estudiada, ¿no? La mía se dio así, ya lo platicaremos en el transcurso de cómo fue el descubrir esta hermosa, hermosa energía de los ángeles. Y un poco para ir entendiendo justamente un poco este tipo de hacer terapia, ¿cómo es que nace la angeloterapia? ¿Tú sabes cómo es que se fundó? ¿De qué manera fue que el poder tener esta sensibilidad de conectarte con ciertas energías materializadas o vistas como seres angelicales se llevó hacia una situación terapéutica? Mira, como tal, no tengo la información, pero sí podemos preguntarlo, ¿no? A ver qué nos bajan, porque así se manejan estas cosas. ¿En este momento? Sí, claro, sí, claro. Entonces, yo puedo suponer, y ahorita la información que nos bajen, porque ellos son, yo sí les dije, a ver, necesito que estén presentes, ¿no? Entonces, es muy antigua, ¿no? Esto viene, los ángeles se manejan desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, la iglesia católica maneja y habla solamente de tres ángeles, que es Rafael, Miguel Ángel y el arcángel Gabriel, y el que fue el que vio la noticia a María que iba a ser la madre de Jesús. Entonces, viene de mucho tiempo atrás y cuando se utilizó como para hacer una terapia, puedo suponer también que tiene tiempo, no mucho, no tanto como lo que hablábamos del mensaje de Gabriel hacia María, pero alguien descubrió esta hermosa energía, ¿no? Porque los ángeles siempre nos acompañan, creas en ellos o no, aquí no es un concepto de creencia, si tú crees en ellos se manifiestan, si tú crees en ellos existen. Esto es, creas o no, los ángeles existen. Fueron creados para precisamente poder tener contacto con nosotros los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Que nosotros por creencia tenemos de, ay, ¿cómo voy a molestar a Dios para decirle, no encuentro mis llaves? Él tantas cosas que tiene que hacer, ¿cómo lo voy a molestar por eso, no? Y entonces, ¿qué es que en esa sabiduría, en qué creó, bueno, alguien intermedio que intercediera, ¿no? Que fuera más fácil decir, bueno, pues no voy a molestar a la divinidad, a Dios, al ser supremo, para que me encuentren las llaves. Pero sí voy a molestar, ¿no?, a sus enviados para que me ayuden a encontrar unas llaves, ¿no? Y entonces, para nosotros, mentalmente es más fácil decir, pues déjame, le digo a mi angelito que me ayude, ¿no? Entonces, y a lo mejor a Dios le dejamos los paquetes más grandotes, ¿no? Es como creencia, solamente. El tema de la angeloterapia, ahorita lo comenzabas a comentar, ¿va muy ligado a la religión católica? Fíjate que esto es muy chistoso. El tema de los ángeles no tiene una religión. Ellos no dicen, yo soy parte de la creencia católica, o soy parte de… No, ellos son, como siempre me lo dicen, nosotros somos a religión, o sea, no tenemos religión. Si tú eres budista, si tú eres… si tienes… practicas cualquier otra creencia, los ángeles están ahí. Ok, no es exclusivo, justamente, de una religión. Esa era una duda clave, porque yo, al estar investigando sobre el tema, y al estarme topando con estas figuras angelicales, con nombres, me quedé con la sensación de que sí era necesario que tuviera una creencia religiosa católica, para que pudiera, entonces, tener este convencimiento o creencia en relación a los ángeles. Pero ahorita, esto creo que es información, para mí, muy nueva, y seguramente para algunas personas que nos escuchan, independientemente del dogma y la ideología religiosa que profesen, tienen ángeles. Es correcto. Y ahorita, que comentabas que solicitaste a tus ángeles para que estuvieran presentes aquí y nos acompañaran en esta charla, se me hizo también interesante saber de que entonces, en todo momento, están ellos presentes en la vida. Porque también, yo pensaba, tal vez, únicamente se presentan en una invocación, o en alguna oración, o en alguna solicitud expresa. Lo que me dices es que los ángeles están presentes todo el tiempo con las personas. Así es, así es. Sí, ellos están 48-7 con nosotros. Simple y sencillamente, son muy respetuosos. Nosotros tenemos algo que se llama libre al ventrío. Y ellos lo respetan. Entonces, si nosotros, ¿por qué no conocemos de ellos? ¿Por qué no los hemos visto? ¿Por qué no nos han anabolado de ellos? Porque pensamos que solamente están en una iglesia y ahí ellos sirven, ¿no? A los santos que están ahí puestos. No se hacen presentes. No, los ángeles nos acompañan en todo momento y están en todos lados. En todos lados. Están en tu recámara, en tu baño, en tu cocina, en tu sala, en tu comedor. O sea, se encuentran en todos lados. O sea, donde tú vas, siempre hay ángeles. Hay ángeles guardianes de los lugares también, ¿no? Hay ángeles guardianes. Pero claro, cuando tú aprendes a comunicarte con ellos y a trabajar con ellos, entonces se hacen, o sea, se manifiestan. No es que se hagan presentes. Ellos ya entonces dicen, ah, ok, ya sabe de mi existencia. Ya sabe que nosotros estamos aquí. Entonces ya no es, pudiera decirse como un mueble más, ¿no? Como un accesorio. Ya sabe, ya está consciente de que nosotros estamos habitando este lugar. Cuando comentas de que son, me gustó el término, a religiosos. A religiosos. Que no están ligadas a una religión en específico. Quisiera que pudiéramos abundar un poco más en esta, por lo pronto, explicación teórica del tema, de la base de este mundo angelical. Independientemente de nueva cuenta de la religión y el Dios que esa religión defina para las personas que profecen o sigan esa ideología, esa idiosincrasia, hay un ser supremo o una energía divina que al final del día generó estos seres o estos guardianes para que pudieran cuidarnos o cuidar a los humanos aquí en la tierra. Es así como se planteó y se pensó en la creencia de los ángeles este esquema. Es así, nada más para tener claro el cómo es que, de dónde salen los ángeles o quién los creó y justo tener un poco de más profundidad de la razón de cuidarnos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de la misión que tenemos en este mundo donde nos materializamos. ¿Así es como está pensado? Ok, no. Mira, ellos fueron creados realmente como una herramienta más. No fueron así como que, bueno, ustedes los creo para que vayan a cuidar a todas mis ovejas negras que están abajo, que comúnmente decimos. Pero no, ellos son parte también de este mundo, fueron creados de la misma manera como fue creado el aire, el sol, la tierra, los árboles, los pájaros, ¿no? Son parte de este planeta, son parte de este mundo. Y claro que son guías, así como son cuidadores, también como lo son cada uno de los elementos que forma este precioso planeta llamando mundo, ¿no? Se les dieron, claro que tienen sus asignaturas, ¿no? Cada uno de ellos tiene una cierta, no se le llama misión, pero como tienen sus particularidades cada uno de ellos, ¿no? Pero realmente no tienen como una, lo que me encanta de ellos es que no están así en una cápsula y decir, bueno, tú nada más te dedicas a esto y tú viniste a esto solamente, ¿no? Ellos son, son, están en todos lados y forman parte del todo y cuidan todo y ayudan en todo cuando nosotros les damos permiso. Principalmente, obviamente, están al cuidado del planeta, obviamente, y de todos sus integrantes, ¿no? De todo lo que está dentro de la tierra, que ahí venimos nosotros, pero también hay animales, pero también hay árboles, pero también, o sea, todo lo que está integrado en este mundo, ellos son cuidadores de este sistema. Perfecto. Me queda claro, en lo que se cree en este mundo de la angeloterapia, son seres más que fueron creados, energías más, solamente que no están materializados como nosotros, ¿no? Tienen otras capacidades, pero es una creación más, que conviven día a día con todos los seres y cosas que hay aquí en este planeta. Entiendo. Muy bien. Tony, ¿qué se requiere para hacer angeloterapia? ¿Es necesario tener alguna sensibilidad especial? Mira, todos pueden, todos tenemos esa capacidad de ser canalizadores, todos. Algunos, bueno, nacemos con ese don por misión de vida y otros lo pueden desarrollar. No es algo específico que digas, bueno, que ellos digan, tú sí me gustaste, tú no me gustaste, contigo sí, contigo no. Todos tenemos esa herramienta, o sea, tenemos esa sensibilidad, todos somos seres sensibles, podemos desarrollarlo. Si tú lo bloqueaste, lo tienes bloqueado por todas las circunstancias que has pasado en la vida, lo trabajas, empiezas a sanar, empiezas a liberar, empiezas a abrir tus canales energéticos para que puedas tener contacto con tus ángeles y con tus guías espirituales. Entonces, realmente, sí hay gente que forma, que tiene formaciones como angeloterapeutas. Sí la hay, pero al final de cuentas, yo he aprendido en el transcurso de los años y mis respetos para todas esas personas que han ido con angeloterapeutas, no quiero herir a nadie, pero al final de cuentas, esa parte en lo que a mí corresponde fue por ego, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siempre te preguntan, ¿y con quién te certificas? ¿Quién te certificó? ¿Quién te enseñó? Y entonces, en mi caso, era, ¿cómo les digo? Que nadie, ¿no? ¿Cómo les digo que esto yo lo he vivido desde que tengo uso de razón? Y que, bueno, no sabía que eran ángeles. Platícame un poco de esa historia. Vámonos a tu historia, Tony. ¿Cómo fue que fuiste descubriendo, tal vez no directamente, ah, soy angeloterapeuta, pero sí fuiste viendo ciertas situaciones, experiencias, rasgos en ti, que eventualmente te llevó a lo que ahora brindas a los demás? ¿Cómo fue? Yo me crié, soy de la ciudad de Puebla, de Puebla de Los Ángeles, con mis abuelos. Yo me crié con mis abuelos y siempre fui una niña muy abierta, muy conectada con la naturaleza. A mí me encantaba andar con los animales. Aquí no me importaba si eran ponzoñosos o no. Así somos los niños, somos muy inocentes. No tenemos el miedo. Entonces yo andaba, me subía a los árboles y de repente era, yo empecé a visualizar esferas. Yo veía esferas de color que pasaban y de repente se quedaban y de repente se iban. Pero esa niña era un juego. Para ella era así como que, ah, órale, ahí va una esferita de color, ¿no? Y de repente yo tenía pláticas y me contestaban. Yo de repente era así de, ah, pues en los juegos de niños, ¿no? Este, esto, no sé qué, no sé cuándo y de repente una voz me contestaba con una sabiduría muy grande, ¿no? Ahora que lo recuerdo, ahora puedo decir que eran esos seres, ¿no? Esos seres de luz que han estado conmigo. Y de verdad, a mí siempre, por eso siempre dicen que tu ángel de la guardia es cierto, sí existe. Sí, esa figura ya mítica entre nosotros los humanos, sí. Es correcto. Y sí, sí existe en tus ángeles de la guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui una niña muy, muy intrépida. Yo me subía, bajaba, subía a la azotea, me metía al tinaco. Pues no era una niña muy, 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 este, fuera de lo común. Y este, y nunca me pasó nada. Nunca me caí, nunca me raspé, nunca me quedé encerrada. Y siempre, siempre lo hacía porque sabía que no estaba sola, ¿no? Algo, algo siempre dentro de mí y sabía que venían todos mis amigos conmigo. Amigos imaginarios. ¿Qué edad tenías ahí, Toni? Yo tendría unos cinco años. Cinco años, este, y empecé, yo seguí creciendo y obviamente mi conciencia se empezó a volver. Pues, si ya era así, como de, este, le decía a mis abuelos, recuerdo que le decía a mi abuela, mira, es que ya viste. Y mi abuela se quedaba así, ¿qué ves? Y yo, mira, es que es una, de repente veía pilares de luz y este, y le decía, es que mira, es un pilar de luz o es una esferita de luz que está ahí, no se está viendo. Y mi abuela volteaba y me decía, ahí no hay nada. Yo vengo de, de familia muy católica, muy religiosa, pero de esas de hueso colorado. Y entonces me decía, no, 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 te voy a llevar con el padre, ¿no? Porque casi, casi, para que te exorcice, porque algo está pasando. Es lo que te iba a preguntar y cómo tomó, tomaron tu familia, en este caso tus abuelos, tus papás, siendo una niña de cinco años y reportando, diciendo ese tipo de, de, de visiones. Les causaba temor, ahora sé que, que era temor, ¿no? En ese entonces yo decía, pero es que si lo estoy viendo, ¿no? No estoy inventando nada. Y me decía, ay, lo estás imaginando o lo estás inventando. Y recuerdo mucho que, que mi abuela todos los domingos nos llevaba a misa. Para mí era, lo peor, que llegar el domingo, ir a misa, ¿no? Yo no quería ir. Este, y no quería ir porque realmente, pues, mi estatura es muy pequeña, siempre ha sido muy pequeña, entonces de chiquita era una cosita así, bien chiquita. Y yo no alcanzaba, recuerdo que no alcanzaba a ver el, el, se le llama atrio, donde está, ¿no? Donde dan la misa. Pero yo nada más veía la, la butaca o la, la parte de atrás y, y yo escuchaba al padre, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo escuchaba y empezaba a dar el sermón y yo, y yo no le decía a nadie, me decía a mí, pero lo decía en voz alta. Yo decía, es que eso es mentira. Y entonces mi abuela volteaba y me decía, no, pero ahorita saliendo te voy a llevar con el padre para que te eche agua bendita. Le dije, es que eso es mentira, están diciendo que Dios castiga. Y yo sé que Dios no castiga, que Dios es amor. imagínate una niña de cinco años, ¿no? Diciendo eso. Y entonces, yo veía que mi familia, bueno, mi abuela lo tomaba así como que yo estaba haciendo algo incorrecto, ¿no? Que no, te voy a llevar con el padre y que el padre, y entonces el padre me aventaba un sermonzote, ¿no? De, no, que mira, que, y entonces a mí eso no me gustaba porque decía, es que dentro de mí o las pláticas que yo tengo es otra historia, muy diferente a lo que tú cuentas, ¿no? Y ya después en el inter, pues se reunía la familia en esas, en esas, este, comidas familiares, en esos eventos familiares, y empezaban a hablar mucho de espíritus, ¿no? De gente muerta. Pues tú jugando, una niña jugando, empiezas, claro que te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor, por eso mucho ojo, ¿no? Mucho ojo cuando hablen y sus hijos estén alrededor creyendo que están ocupados, no. Entonces, yo me acuerdo que empecé a escucharlos y que el muerto y que se le apareció al vecino y que lo tocó y que no sé qué, y eran puras historias así que obviamente a mí me empezaron a dar miedo porque yo decía, entonces lo que yo veo y nadie ve es gente muerta, y entonces yo empecé a sentir miedo, ahí fue donde yo empecé a sentir miedo y a decir, no quiero ver nada, no quiero saber nada, recuerdo en su momento que llegué a ver hasta los elementales, ¿no? Yo llegaba a ver duendecitos así adentro de mi casa y le decía a mi hermana, es que mira los duendecitos, los hombrecitos chiquitos, yo les llamaba, no sabía que se llamaban duendes, entonces, es que los hombrecitos chiquitos y mi hermana así de no hay nada y prendía la luz y yo así de, es que ahí están, mi hermana no hay nada, duérmete, y entonces yo me volví retraída y empecé a silenciar todo lo que yo veía y todo lo que yo escuchaba, ¿por qué? porque si mi familia no lo veía y no lo escuchaba, entonces estaba mal, ¿no? Entonces, fue de esa manera que yo decía, ya no quiero ver nada, si es gente muerta, yo no quiero, si es gente muerta, yo no quiero saber nada de eso, no quiero que me vengan a tocar, no quiero, y entonces se creó realmente un pánico y ellos, es bien hermoso que cuando ellos se manifiestan y ven que te están causando temor, lo dejan de hacer, y lo dejaron de hacer, efectivamente, lo dejaron de hacer, solamente se quedó el audio, solamente seguía escuchando esa voz, cuando yo estaba triste, cuando me pasaba algo, escuchaba esa voz que me decía, tranquila, todo está bien, todo va a estar bien, y eso me daba mucha paz, a mí me daba mucha paz esa vocecita interna que le llamamos, ¿no? Y entonces yo decía, perfecto, y yo seguía mi vida como la niña normal, ya sin ver absolutamente nada, llegaba a escuchar muchas cosas, pero también era así, como que, ok, estoy escuchando, pero no veo nada, eso me daba, era como mi botón de seguridad, creo, en ese momento. ¿Qué escuchabas, Tony, o escuchabas cosas en relación solamente a lo que a ti te estaba pasando y te tranquilizaban o te alertaban o escuchabas en relación a las personas que estaban frente a ti? Sí, sí, muchas veces las situaciones que pasaban en familia, ¿no? De repente que hablaban de algo y me decían, no, es que por ahí no es, es que diles que esto, es que, y entonces yo decía, como una niña, le van a hacer caso a una niña de cinco años de un problema, de gente grande, ¿no? ¿Cómo va a tener esa sabiduría? Pero yo precisamente por lo mismo me volví muy callada, entonces yo nada más escuchaba y decía, ok, entonces no va a pasar nada, ah, perfecto, ¿no? Yo recuerdo, porque hubo, bueno, así seguí, este, en este ámbito, cuando cumplí los 18 años, mi abuelo trasciende y fue, fue una situación muy, muy difícil para mí porque pues era mi maestro, mi gran maestro de vida, mi padre, aunque yo tenía a mi padre, pero él fue un gran guía para mi vida, este, que ha sido hasta el momento. Entonces, estábamos comiendo y yo literal, hasta la fecha no recuerdo, yo nada más recuerdo que estaba comiendo y la siguiente imagen que llega a mí es yo parada a un lado de él en el baño porque le estaba dando un infarto. ¿Cómo llegué ahí? No te lo puedo explicar, pero sé que mis guías y mis ángeles me llevaron ahí porque en ese momento mi abuelo necesitaba ayuda. Entonces, yo reacciono, veo que está mal, me salgo del baño y grito, hey, familia, mi abuelo se siente mal, se suben todos y no lo vuelvo a ver. Entonces, y esa misma vocecita que yo escuchaba me dice, tu abuelo, ahí fue donde yo escuché por primera vez la palabra trascender. No me dijeron se va a morir, tu abuelo va a trascender. Entonces, yo me quedé así como que, ¿cómo? Tu abuelo va a trascender. Entonces, y yo decía, pues no entiendo que sea trascender, pero ok, mi abuelo va a trascender. Y sí, efectivamente, como a la hora hablan por teléfono para decir que mi abuelo acaba de fallecer. Para mí fue un shock muy fuerte, me enojé mucho, ¿no? Porque era lo que menos quería. Y le hablé a esa vocecita, le dije, ¿sabes qué? Si tú nada más me vas a servir para darme malas noticias, no quiero volver a escuchar. Como tenemos ese libre albedrío, dije, ok, perfecto. Yo no volví a escuchar nada, absolutamente nada, hasta que volvió a suceder con mi padre. Mi padre se enfermó de los riñones, lo operan, y me pasó exactamente igual. Yo estaba esperándolo afuera de la habitación donde lo iban a llevar y de repente aparecí en un lugar donde estaba mi hermana y fue la misma vocecita otra vez. Tu papá va a trascender. Que no, esta vez no, ¿no? Creyendo que yo podía hacer algo, ¿no? Entonces sí me enojé y les dije, no, quiero escuchar y las cosas van a ser diferentes. Esta historia va a ser diferente. Obviamente, yo no tengo el poder de hacerlo. Era su momento, ¿no? Y entonces sí, salieron los médicos y nos dijeron que acababa de fallecer mi papá. De lo que pasó con tu abuelo y que solicitaste que no te dieran ese tipo de información dolorosa al momento de fallecimiento de tu padre, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Qué edad tenías cuando pasó lo de tu padre? Cuando pasó lo de mi papá, casi ya yo tenía 24 años, ya había sucedido un buen tiempo en que ellos de verdad respetaron como esa petición que yo di de, ok, ya no nos quieres escuchar, pero ni para buenas ni para malas noticias, ¿no? Y yo, yo dejé de escucharlos mucho tiempo, este, hasta que me encontré y yo ya lo había olvidado, ¿eh? Sí, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, hiciste una vida en todo ese trayecto de tiempo, fuiste a la escuela, estudiaste cosas, trabajaste, o sea, seguiste un poco la ruta que en la convención que vivimos aquí la mayoría hacemos, ¿no? Estabas teniendo una vida normal entre comillas, exacto, ok. Entonces yo ya ni me acordaba, la verdad yo ya no recordaba nada de eso, este, yo seguía haciendo mi vida, me vine a León a trabajar, y seguí una vida normal, una chica normal, ¿no? De repente voy, diosidencias, yo siempre le llamo, ¿no? Son diosidencias, y este, voy a un lugar donde era un mercado, un mercado de granjeros, llego a ese lugar, y me paro en un puestecito a comprar unos jabones orgánicos, ¿no? A mí siempre me ha gustado como toda esta parte de cuidarme, bueno, de cuidar la naturaleza, y me empecé a ver y me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? Y dije, oye, qué padre que los jabones orgánicos, y se acerca una chapa, pero así vino directito a mí, ¿no? Así de, no hubo ni escala, sino yo la vi que se venía acercando, se venía acercando, y me dice, oye, ¿en cuánto de los jabones? Y le digo, no, yo no los vendo, los vende ella, yo solamente vengo a comprar. Y me dice, y se me quedaba, me dice, tú eres angeloterapeuta, ¿verdad? Y yo me la quedé viendo y le digo, no. Me dice, claro que sí, ¿cómo te llamas? Y le digo, me llamó Antonieta, pero me dicen, Tony. Me dice, sí, tú eres Tony, la angeloterapeuta. Y yo así le dije, no, me estás confundiendo. Le digo, aparte yo acabo de llegar a León, no hay manera de que me conozcas, vengo de Puebla, entonces me estás confundiendo. Y me dijo, ok, ahorita no me entiendes. Y saca una tarjeta y me la da, ella era angeloterapeuta. Y me dice, pero, ¿lo vas a entender? Y yo la leí, la guardé, y fue para mí así de, sí, ¿cómo no? La guardé. Y me dijo, pero márcame, márcame y platicamos. No lo hice, nunca lo hice, pero eso despertó, eso dejó como una semillita en mí de decir, ¿por qué me dijo que soy angeloterapeuta y que me conoce? ¿no? Y ahí empezó nuevamente a abrirse ese camino. Por situaciones de trabajar el duelo, porque yo no pude trabajar el duelo de mi abuelo, no me di permiso. Y se juntó con el de mi papá, entonces ya era demasiado, ¿no? Demasiado el dolor que tenía ahí súper contenido. Y yo dije, necesito ayuda. Y en este, en este proceso, empecé a buscar ayuda de, o sea, yo decía, Dios mío, por favor, necesito ayuda porque estoy, tengo un tapón. No, o sea, yo, yo me volví insensible. Yo, yo me acuerdo que yo veía la película más triste que te pudieras imaginar. Y yo así como que quiero llorar, quiero llorar. Y no, o sea, estaba ahí la emoción súper estancada. Entonces yo dije, me tengo que dar esa oportunidad de sanarlo, porque si no, no voy a volver de verdad. O sea, yo veo el dolor humano, sí me duele, pero para mí es así como, no, no, no hay, no hay, no hay, no hay escape, no hay forma de, de que yo lo pueda, este, canalizar. Empecé a buscar, este, ayuda. Y en el mismo trabajo, una compañera de trabajo me dice, oye, fíjate que me invitaron un curso. Se llama, trabajar tus duelos. Entonces dije, bueno, ni me han dado a hacer. Así llegó. Así llegó. Y dije, perfecto. Me acuerdo perfectamente que yo me llevé un rollo de papel, porque dije, aquí voy a moquear bien y a gusto. Me voy a dar ese permiso de abrirme y sanar toda esta parte que no he podido trabajar del duelo de mi abuelo y del duelo de mi padre. Y este, y ahí vamos, no, nos llevaron a un lugar a las afueras de, de Leones. Era una, una cabaña, no había forma de regresarme, salvo que alguien me trajera. Todo estuvo como, así Dios lo, lo puso la divinidad, lo puso así de, órale, vas, quieres ayuda, vas, pero vas a ver qué es la ayuda que te voy a brindar, no. Y entonces yo llego y empiezan a hablar de los ángeles. La, la, la chica que, que presentaba este curso. Entonces yo me acuerdo que yo volteé a verla a mi, a mi compañera que me llegó, porque fue conmigo y le dije, bueno, y dónde está el duelo? Yo vengo a trabajar el duelo de mi papá y de mi abuelo y me están hablando de los ángeles, no? Entonces para mí fue muy, muy incoherente. Yo decía, no se ha trabajado nada. O sea, todo de ángeles. Empezó a decirnos que los ángeles, que su energía, que bla, 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 que no sé. Pero yo no, todavía no hacía esa conexión, sabes? O sea, yo decía, yo vengo con una idea súper fija de trabajar el duelo de mi papá y de mi mamá y me salen con ángeles, no inventes, no? Eso, yo no, yo no pagué por esto. Y me acuerdo que en ese momento la chica, este hizo, hizo un, un paréntesis y este, hizo un break y se voltea y me dice, ven. Y ya fui, la verdad, yo estaba enojada porque dije, de aquí no me puedo ir si no es que alguien me lleva y no, y me voy a tener que quedar, no? Este, pues bueno, entonces ya me llama y me dice, no estás entendiendo nada, verdad? Le dije, no, la verdad es que no. Yo venía por una circunstancia y estoy encontrando otra que no entiendo en lo absoluto lo que habla de las energías, que los ángeles, que no sé qué, que bla, 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 que fue y que vino. No entiendo nada. Me dijo, ok, ahorita no lo entiendes, pero qué te parece si te das la oportunidad de ahorita y ya estás aquí, no hay manera de que te vayas. ¿Por qué no te abres? Y a lo mejor algo, algo bello vas a encontrar aquí, porque el que tú estés aquí no es coincidencia. Y dije, bueno, me habló tan bonito que la verdad yo dije, pues sí, ya estoy aquí, date la oportunidad, ya lo pagaste, no? Y entonces ella empieza a hablar y yo empiezo a entrar en ese mundo y empiezo a recordar lo que yo vivía de pequeña, porque ella platica sus experiencias muy similares a las mías de que ella veía y que nadie más veía. Y entonces a mí me hace un flashback en ese momento y yo me quedo así con que dije, oye, espérame, esa historia me es conocida. Y entonces me empiezo a interesar y empiezo a ponerle mucha atención y empiezo a abrir realmente nuevamente ese bloqueo que había puesto de no quiero saber, no quiero oír, no quiero escuchar, no quiero ver. Y me empieza como entrar mucha curiosidad, me empieza a entrar esa curiosidad de decir, bueno, yo quiero saber más de esto, me gustó. Y ahí empieza nuevamente mi despertar, yo le llamo mi segundo despertar, ¿no? Empiezo a interesarme por los ángeles, a saber de ellos, y no tardo mucho en volver esa vocecita. ¿Esa vocecita tiene tono de tu voz o tiene un tono distinto? No, es un tono distinto. De hecho, ya después en el transcurso que yo seguí aprendiendo, conociendo a mucha gente en este ámbito, uno de ellos me dijo, y fue increíble porque yo de pequeña, te estoy hablando de los que fue entre los 6 y 11 años, yo soñaba mucho al maestro Jesús, ¿no? Pero como en la ideología de mi familia, pues Jesús está puesto en la iglesia crucificado, ¿no? Y entonces esa era la imagen que yo tenía, yo no tenía una imagen de un hombre, yo tenía una imagen de alguien todo lleno de sangre, y entonces yo cuando soñaba con él, siempre era esa imagen. Entonces siempre en mis sueños que se revelaba era de voltea a verme, y yo decía, no, porque a mí me daba terror, ¿no? Ver sangre, este, me causaba mucha angustia. Entonces yo decía, no, 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 voltea a verme, siempre me decía voltea a verme, y entonces en ese momento yo despertaba, ¿no? Y despertaba muy agitada, y yo decía, ay no, Dios mío. Llego a un curso también, porque seguí tomando cursos para seguir sanando mi interior, ¿no? Sanando a esa niña que había pues perdido a dos partes importantes en su vida. En ese inter yo conozco a una persona que sin saber nada de mí, era la primera vez que nos veíamos, hizo un trabajo conmigo y me dice, ¿te tengo un mensaje? Y yo dije, no, yo decía mi papá, ¿no? Entonces yo dije, seguramente mi papá o mi abuelo. Entonces yo estaba muy contenta, y me dice, me dice que te describa cómo está. Y entonces yo me quedo así como que, yo seguía con mi idea de es mi papá y mi abuelo, ¿no? Y me van a decir que están muy bien, que están muy contentos, que trascendieron y nos siguen cuidando desde donde están. y me dice, él tiene una túnica blanca y tiene unas sandalias y no tiene heridas, ya no hay sangre en su cuerpo. que, por favor, a partir de hoy lo veas así y que te des la oportunidad de voltear a verlo. Entonces a mí me dice eso y yo empiezo a llorar, porque yo me recuerdo de todas esas veces que yo soñaba con él o me hablaba y me decía, volteé a verme. Y yo me quedé así como que dije, ¿qué? Y me dice, sí, es un mensaje del Maestro Jesús. Y yo me quedé así de, o sea, yo me quedé en shock completamente, ¿no? Porque era algo que era muy mío y no se lo había contado a nadie. Sí, que había ocurrido en tu infancia, que a mí me han pasado ya muchos años y que en esta decisión, voluntad tuya de volver a conectar con esta parte espiritual sensitiva que tenías, regresan como donde se quedaron, así de, ok, ya nos está buscando de nueva cuenta, a ver, aquí tengo un mensaje pendiente. Es correcto. Y fue para mí así como, guau, ¿no? Entonces, obviamente, eso para mí fue un mensaje muy hermoso, muy fuerte, ¿no? Y entonces, yo vuelvo a decirlo, a mí siempre me ha gustado ser muy solitaria, me ha gustado siempre encontrar ese lugar yo sola, yo disfruto mucho mi soledad, la disfruto mucho porque ahí es donde hago esa conexión. Siempre la hacía, me iba, yo me acuerdo que a los cuartos más recónditos de la casa de mi abuela y ahí me quedaba horas platicando, con esa conversación. Y entonces, volví a hacerlo, le dije, ok, te quiero volver a escuchar. Quiero volver a escuchar tu voz, ahora ya tengo, ya soy más grande, la madurez, no sé si la tenga todavía, pero quiero volver a escucharte, porque tu voz a mí me ha dado y me infunde mucha paz. Y en estos momentos estoy en caos completamente porque estoy sanando muchas cosas. Fui y abrí mi caja de Pandora y lo que está saliendo es muy fuerte. Entonces necesito, necesito ayuda. Y vuelvo a escuchar nuevamente esa voz, vuelvo a escuchar esa voz tan amorosa, y lo que me encanta es que yo he aprendido mucho de ellos, porque nosotros somos mucho de reclamar, de decir, ah, pero te lo dije un día y vas a regresar. ¿No? No, fue una bienvenida así de, te estábamos esperando, ¿no? Era tu tiempo, te tenemos que dar tu tiempo para vivir tu vida como, como tú la quisieras, porque así lo, así lo expresaste. Yo ya no quiero escuchar nada de ustedes, ya no quiero saber nada de ustedes, y nosotros tenemos que respetar esa voz. Voy a aprovechar para, para justamente hacer una, una pregunta existencial. Entonces, de acuerdo a todas estas energías, energías y conexiones disponibles que tú tienes, si existe libre albedrío, no hay nada determinado, no hay algo que sea un destino. No, nosotros, nosotros tenemos nuestra vida en nuestras manos, somos co-creadores, y entonces todo lo que tú creas, lo creas, todo en lo que tú crees, lo creas, y eso, eso es bien chistoso, porque yo lo empecé a poner, yo todo lo que me dicen, o sea, yo a veces les digo, yo sé a lo mejor por qué me escogieron, ¿no? Si es que, si es, si es esa parte que escogen a alguien, porque yo todo lo pongo a prueba. No hay algo que ellos me digan y digan, ah, sí, o sea, soy humana, ¿no? Entonces, a mí cuando me llega una información en un proceso mío, yo digo, a ver, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, esa parte humana la pongo a prueba y digo, bueno, déjenme probar, ¿no? Vamos a probar, si es cierto, pa. Y esta parte que dices de poner a prueba, ¿nos podrías compartir un ejemplo para poder? Híjole, sí, tengo, yo he puesto a prueba todo, ¿eh? Todo, todo lo que me dicen, yo siempre lo pongo a prueba, y me acuerdo una de las cosas, y fue algo así muy, muy humano, la verdad es que a mí me encanta, porque me dicen, es que contigo nos divertimos, a lo lindo. ¿Por qué? Porque tienes esa parte de que si nos escuchas y si te acompañamos y nos dejas, pero tienes esa parte de decir, no, espérame, pero a mí me dijeron que era azul, y vamos a ver si es cierto que es azul, ¿no? Entonces, ese, ese, dice como que le das ese sazón a nuestro trabajo, ¿no? Y este, y entonces me acuerdo que un día estaba y acababa de, de, de venir de una meditación, en esa meditación hicimos un trabajo, me llegó información, y yo dije, ah, ya a ver si es cierto, ¿no? Yo le digo, a ver, ustedes me dijeron, porque estaba, estaba trabajando en, en las manifestaciones, y entonces, yo decía, bueno, me bajó la información de que, de que lo que yo desee, se puede volver realidad, de acuerdo a tu nivel de conciencia, ¿no? Igual, y a lo mejor, en este momento yo puedo decir, bueno, este, vámonos siendo muy, muy humanos, este, pues me quiero ganar la lotería, ¿no? Por decir algo, que es lo que normalmente la gente piensa, ganándome la lotería, voy a ser más feliz de como soy ahora, error, ¿no? Pero bueno, vámonos a ese ejemplo. Y entonces, yo decía, bueno, pues a mí me dijeron que yo puedo ser manifestadora, de acuerdo al nivel de energía, este, que, al nivel de conciencia que tengo, ok, le digo, bueno, se las voy a poner, y así, o sea, a mí me encanta porque así, lo siento, o sea, yo me siento y tenemos así nuestra mesa, ¿no? De conversación como en este momento. Yo le digo, a ver, a mí me bajaron esa información y quiero ponerla a prueba, a ver si es cierto. Entonces, me acuerdo que les digo, va, y les voy a poner una situación muy burda para mí. Quiero un chocolate. Así lo dije, quiero un chocolate. Y ya. Y seguimos, bueno, seguimos conversando, me siguieron, ja, 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 jijiji, y aquí, porque son muy cotorros, no creas que ellos son así de, solemnidad total. ya llegó, o sea, son de lo más cotorro que te puedas imaginar. Los ángeles. Sí, los ángeles. Cuando me ha tocado platicar con el maestro Jesús, Jesús también entra al rollo. O sea, realmente de verdad no es esa estructura que nos han puesto. Sí, solemne, jerárquica, hasta inalcanzable. Con esta situación, bueno, en mi caso también tuve educación religiosa católica, este, omnipotente. O sea, sí suena como que necesitas sacar cita para seis meses con esas personas. Y tienes que ser así como que súper, ¿no? Tener un súper puesto para poder casi, casi saludar. Sí, ser un ser humano intachable, no pecador, ya sabes, un poco todas estas ideas. Nada que ver, ¿no? Entonces, yo de verdad, yo cotorreo. Yo me, te voy a, les voy a platicar algo muy, muy, muy personal y muy, este, que se los he platicado a mis compañeros cuando, a mis amigos cuando, cuando los conozco. Yo cuando empecé con estas conexiones, a mí me encantaba, porque de verdad me da mucha paz escuchar, ya sea al maestro Jesús, ya sea a mis maestros, este, ascendidos o a mis ángeles. Entonces, yo soy una persona que le gusta mucho platicar. Y entonces, este, yo me acuerdo que estaba así, yo decía, no, es que ahora sí necesito ayuda porque traigo esto, que no sé qué, ya les planteé el asunto, ¿no? Y de repente yo me quedé así como que dije, y el, el, el grillito, y yo decía, ah, no hay respuesta, bueno, ya llegará, ¿no? Y de repente me voy al sanitario y empieza a platicar. Y yo así, dije, ¿es en serio? ¿Es en serio que en el baño? ¿De verdad? Aquí, aquí ahora y en este momento. Aquí, o sea, qué pena, ¿no? Yo decía, es que nosotros estamos entornados. Incluso cuando me estoy bañando, de repente llegan y me empiezan a hablar. Y yo, ah, no, si es que entonces hay que hacer esto, no sé qué. O sea, no hay como un lugar de que yo tenga que irme a un santuario para hacer una conexión y recibir un mensaje. O sea, en el baño. Ese es un rasgo muy importante que comentes, Tony. En esta situación espirituosa donde la gente busca irse al Tíbet, donde busca irse a la India, donde busca irse a la pirámide de Teotihuacán para tener las energías disponibles, es, me parece, una información necesaria que la gente pueda escuchar. O sea, realmente pueden tener esta conexión espirituosa en el lugar en donde estén. En donde estén. No hay, y eso es lo que a mí me encantó, porque ahí es donde vas dejando muchas situaciones que te marcaron o que te dijeron que así funcionaba. ¿No? Y entonces yo decía, pues realmente yo no me tengo que, ni tengo que entrar en meditación 10 minutos para contactar a mi ser superior. O sea, él a la hora que se le pega la gana, llega y me da la información que me tiene que dar. Obviamente cuando estás en una terapia, bueno, es otra cosa, pero en ti, en ti, en ti, no hay horario. No hay horario. Lo que sí es importante es de que las personas estén abiertas a recibirlo. Claro, claro, que no, que no tengan miedo, porque las manifestaciones que te dan son muy amorosas, pero sí son muy puntuales. Entonces, lo que menos ellos quieren es hacerte sentir miedo, sacarte de tu centro. Mientras más abierto estés y convencido de que, ok, me acuerdo que, bueno, terminamos lo del chocolate. Este, lo dejé así, ¿no? Nos quedamos platicando, ya se me olvidó el tema, literal, se me olvidó el tema. Entonces, terminé de comer, estaba lavando los trastes y me tocan a la puerta. Y yo así como que, ay, digo, ¿quién es? Bueno, ya me salí y era mi vecino. Me dice, vecina, le traigo un pequeño detalle, porque yo les doy permiso a que se estacionen afuera de mi cochera, porque ya no tengo coche. Y entonces, este, me dice un pequeño detalle, ojalá y le guste, y no sé qué yo, ay, vecino, muchas gracias. Pues ya lo recibí, lo dejé en la mesa y seguí lavando los trastes, ¿no? Y ya, en cuanto termine, dije, bueno, voy a ver qué me trajeron. Y lo abro, y era un pastel de chocolate. Y entonces yo así de, ¿es en serio? Y me dice, dijiste chocolate, no dijiste presentación. Y yo me solté la carcajada, ¿no? Entonces yo dije, ok, dice, síguenos poniendo a prueba, ¿no? Síguenos poniendo a prueba, porque nos encanta, nos encanta. Le dije, no, es que, yo me acuerdo que en ese momento le dije, no, es que creo que las pruebas no son para ustedes, son para mí. ¿no? Es para, ok, ¿no crees? Hazlo. Généralo. En este punto de creer y solicitar y que se manifieste, ¿tú qué podrías decirle a las personas que están en todo un proceso ley atraccionista, en un proceso de decretar y esperando a que se manifiesten las cosas? Este ejemplo que te pasó a ti, me quedé pensando, uno, no sé si tengas preferencia. En las manifestaciones. En las manifestaciones. Todo el mundo me lo dicen. Ahora sí que con todo cariño me quedé pensando, dije, ay, pero igual ahí tienes, ahí pase VIP en los decretos, o desde tu energía. y este ejemplo que nos das, ¿qué nos podrías comentar a las personas que solicitamos cosas, esperamos cosas, realizaciones, y esperamos que se manifiesten? ¿Qué nos podrías decir que tal vez estemos haciendo mal? ¿O cómo encaminar mejor esa idea? Fíjate que yo he aprendido, y sí, mucha gente me lo dice, no, es que tú tienes ahí este acceso directo. Le digo, no, de verdad, no. O sea, así como lo tengo yo, que soy un ser humano, lo tienes tú, lo tiene, lo tiene todo el mundo. Lo tenemos todos, seamos o estemos etiquetados como buenos o malos, ¿no? Porque las etiquetas también, bueno, han salido al por mayor. ¿Cuál es lo importante? Yo aprendí que cuando tú te sientes merecedora a algo, estás así a menos de un punto de lograrlo, pero viene desde el merecimiento. Cuando tú puedes decir, yo me quiero ganar la lotería, ok, pero traes un tema de merecimiento, o sea, perdóname, pero así hagas los 20,000 rituales, te pongas de cabeza, vayas al Tíbet, y dices, bueno, ya hice todo lo que me dijeron, y no más no me gano la lotería. Ok, te sientes merecedora, sin culpa. Entonces, ¿cómo es como manifestamos? Fíjate, los ejemplos tan, tan chidos que ellos me han dado, ha sido ese, dice, vete a las mamás, que están con sus hijos pequeños, bájate de ahí que te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer, lo estás programando, ¿no? Y bájate de ahí que te, y da el zapotazo al niño. ¿Qué te dije? Que te ibas a caer. Claro, claro, porque tú estás, en tu conciencia, con el miedo, de decir, o sea, yo si hago eso que él está haciendo, yo si me caigo. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos el poder que tenemos, el poder de manifestación. Y desde dónde lo estás manifestando, porque así como nos ha ido en la vida, ¿desde dónde estás manifestando? ¿Desde el amor o desde el miedo? Porque cualquiera de las dos se te realiza. Creo que me queda claro. Ahora sí que en la síntesis de cuál se sugiere que sea esa energía o ese entendimiento al momento de decretar cosas o situaciones. Ahorita me quedé pensando en las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida que me han contado que ven personas muertas, que ven seres fantasmagóricos, y que justamente cuando me compartes tu historia es muy similar a la que la verdad las cosas han sido la mayoría mujeres a quienes ellas han realizado. También lo han terminado callando, tapando. Tú viviendo tu historia de esta manera, ¿hay algún mensaje que le pudieras dar ya sea a los cuidadores, a los padres, a los mentores, a la gente cercana que esté de un niño, una niña, un adolescente, o un adolescente, ¿qué pudieran o qué pudieran hacer con eso? ¿Cómo lo pudieran apoyar? ¿O qué es lo que tú ya en tu historia como la transitaste que pudieras tú también aportar para esos seres que van a seguir viniendo a este mundo y van a poder, van a tal vez tener esa sensibilidad de poder percibir esas cosas? ¿Qué les pudieras decir a quienes están alrededor de esos seres así? Mira, primero que no tengan miedo, porque el miedo te paraliza, y entonces ¿qué buscas? Esa salida de decir ¡Ay, no es cierto lo que estás viendo! Entonces desacreditas a alguien que dice ¡Oye, pero sí lo estoy viviendo! No lo estoy imaginando. ¿Por qué? Porque llegas a crear una situación de decir ¡Entonces estoy loca! Si nadie lo ve más que yo, si nadie lo escucha más que yo, entonces la que está mal soy yo y me estoy volviendo loca. ¿Qué es cuando tú empiezas a escuchar a otra gente y otras experiencias que dices ¡Oye, ellos también escuchaban! ¡Ellos también veían! ¡Ellos también! Y a ellos también les pasó esto entonces ¡Ellos también veían! 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 Y no estoy sola en el mundo. Es como si fueras te sientes en un momento como si fueras algo fuera de o sea un extraterrestre ¿no? Así como que ¡Ay, esta mujer! O sea, ¿por qué no te sientes parte de nada? Entonces es bien importante que a los papás que tienen niños con estas habilidades que son hermosas más allá de tener miedo que se informen para poder ayudarlo ¿no? Sí sé yo por ejemplo sí tenemos y es bien importante esta parte recalcarla que bajo ese libro albedrío yo decidí no tener contacto con con espíritus ¿no? yo me voy con Los Ángeles porque son buenísima onda ¿no? porque son bien lindos yo canalizo con maestros yo canalizo al maestro Jesús pero no voy a canalizar a sus seres fallecidos ¿no? ahí es como mi límite pongo límite amoroso y digo hasta aquí ¿por qué? porque esas energías no las he sentido salvo de los míos ¿no? pero no sé qué pueda suceder y tal vez no sea mi línea tal vez hay gente ¿no? que está súper dedicada a canalizar a tus seres fallecidos que tienen la habilidad de hacerlo que saben cómo manejarlo y mis respetos ¿no? entonces yo ahí como yo me di cuenta que tú puedes decir aquí sí y aquí no aquí abro y aquí cierro yo dije esa es la única línea que yo no estoy dispuesta a trabajar ¿no? o sea yo si quieren dejar algún mensaje que sea a través de mis guías espirituales pero yo sentir su energía ¿no? porque no sabes qué energía es si de baja o alta vibración entonces digo ahí no me meto en camisa de once varas entonces si quieren si quieren dejar algún mensaje algún paciente ok pero a través de mis guías yo no voy a tener contacto con su energía para nada que no tengan miedo que acompañen a esas personas a decir a ver ¿qué es lo que ves? eso que no venga la desacreditación correcto ¿qué es lo que ves? no pues es que veo unas esferas de luz no pues es que veo a una persona ok ¿y qué te causa? ¿qué te está causando? ¿te causa miedo? ¿te hace daño? no me causa paz ah perfecto no pasa nada no pasa nada entonces en esa información como te lo decía en un principio los ángeles siempre están con nosotros creas o no creas en ellos entonces puede ser una buena herramienta para esos niños que están viviendo ponerlos oye pues yo sé que tú yo sé que mi hijo tiene sus ángeles no sé cómo se llaman no sé cuántos tenga porque no solamente tenemos uno entonces no sé cuántos estén con él pero yo le estoy hablando a sus ángeles y les digo que por favor lo protejan si en su misión de vida está ser está ser que él vea que él sea un maestro adelante yo no voy a truncar eso con mis miedos a través de mis programas quiero ser alguien que lo pueda apoyar para que cumpla su misión de vida porque no sabemos qué misión de vida trae cada uno de esos niños que son hermosos y que no son especiales porque todos podemos tener estabilidad todos la podemos desarrollar la bloqueamos y me queda muy claro que es por miedo en tu familia hablabas de de la figura de tu abuelo fue tu abuelo quien yo luego tengo la creencia de que en distintos oficios y talentos que tenemos los seres humanos en este mundo también hay un linaje en nuestras en nuestras familias en tu familia era tu abuelo el que era más sensible más espirituoso más mago mi abuelo fue una persona con con un conocimiento enorme a pesar de que no estudió ¿no? entonces traía traía un gran cerebro yo siempre yo siempre aprendí de él muchas cosas pero fíjate que ha sido muy curioso porque cuando yo yo empecé a trabajar esto y ya más gente con mucho conocimiento me decía esta situación viene por mi linaje femenino es por mi madre entonces me decían tu madre seguramente tenía ese don o viene de de ese linaje con ese don ¿no? sí sí tengo familia que es muy perceptiva pero en mi caso sí viene por por parte de mamá así lo identificas así lo identifico sí y para para no dejar tan suelto el tema de los niños o las niñas o los adolescentes que puedan tener esta esta sensibilidad o este tipo de de visualizaciones de visiones creo que sí es importante esto que comentas porque luego hay este miedo de los padres y lo que puede venir es de que vayan al psiquiatra de que crean lo prescriban con esquizofrenia y eventualmente les den medicamentos y de manera forzosa por medio de un agente externo que es un medicamento vayan a taponear cimentar sepultar esto pues esto que podría pensarse e identificarse como un don así sí creo que este mensaje es importante que lo digas para que las personas los padres los cuidadores los mentores quienes les toque estar enfrente de alguien con estos dones puedan darle una oportunidad ¿crees que un angeloterapeuta puede ser la persona indicada para este apoyo? mira podremos ser sí hay demasiadas gracias a todo esta nueva era que se ha venido ya hay esta ya hay esta apertura para todos los centros holísticos sonoterapeutas este angeloterapeutas hay hay muchas ya hay muchas herramientas o sea antes eran precisamente por lo mismo más ocultas más escondidas así de que no me digas que tú escuchas no me digas que tú ves no me digas que no había había mucho tabú en esta circunstancia ahora realmente no nada más un angeloterapeuta te puede ayudar hay muchas herramientas te pueden ayudar hay mucha gente que te puedo asegurar que si tú le preguntas su historia de vida es muy es muy similar de que nadie me entendía no sabían qué pasaba y yo pensaba que estaba loco y cuando me empecé a desarrollarlo me di cuenta que es una habilidad que todos podemos tener pero bueno que en mi caso no se cerró este y puedo suponer que es porque yo callé porque a lo mejor si yo hubiera seguido contando lo que veía y lo que escuchaba y lo que probablemente a lo mejor me hubieran llevado a un doctor ¿no? y si hubiera lo que tú comentas me hubieran medicado y a lo mejor yo ahorita estaría este topándome las paredes ¿no? entonces es bien importante que antes de de que nuestro miedo nos lleve a tomar una decisión de estas ¿no? de bloquear es saber ok yo no lo tengo yo no lo entiendo ¿no? yo no yo no sé lo que esté pasando con con mi hijo pero pero yo creo que como mamá no puedes decir bueno lo amo tanto que le voy a hacer daño porque el llevarlo con un psicólogo o sea sin sin hablar mal de ellos ya es medicarlos ya con un psiquiatra ¿no? y entonces realmente dañas a tus hijos a través de 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 una droga que los va a tener así ¿no? quietos y entonces pues imagínate todo lo que sientes porque son emociones las que sientes o sea porque tú te te preguntas realmente esto es real nadie o sea en mi época nadie hablaba de los ángeles ahora ya se habla más del tema ahora ya se habla más de energías ahora ahora ya estamos en otra era pero en ese momento era de los ángeles pues sí los ángeles están en el cielo ¿no? y están en la iglesia ahí junto abajo de la imagen de la Virgen María cargándola ahora es es hay más apertura entonces el mensaje para todos los padres es no tengan miedo y ayuden a esas personas que no son especiales realmente son seres que traen una misión de vida y ayúdalos a encontrar su misión de vida ¿a qué vienen? no todos vienen a sanar al mundo no todos vienen a ser seres súper especiales tal vez su misión de vida sea sanar su linaje tal vez su misión de vida sea así en lo corto en el círculo familiar no necesariamente que tengan que ser grandes seres que se pongan al servicio ¿no? cada uno tiene su misión de vida y aún así en ese libre albedrío tú decides si quieres llevarla a cabo ¿no? si yo hubiera dicho sabes que no me pongo al servicio de nadie esto es para mí y solamente para mí y me va a ayudar a mí y a en lo corto a mi familia y amigos no pasa nada porque no son ah no quieres ayudar al mundo ah de veras no quieres ah entonces sabes que ¿no? no porque eso eso es muy humano eso es muy egoico ellos no tienen ego ellos dicen ¿no qué? respeto tu decisión es que te ayudemos a ti que estemos cuando tú no los pidas cuando pidas el consejo cuando pidas la guía perfecto yo yo en mi caso yo dije bueno si yo puedo ayudar a la gente que esté viviendo un proceso o que haya o esté viviendo lo mismo que yo que nadie lo entienda o que se rían incluso de él dices ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no decir ok no estás loco? lo que escuchas es real lo que ves es real ¿no? y entonces yo por eso decidí yo decía bueno debe de haber mucha gente como yo demasiada debe de haber otra que le interese abrir sus canales y decir bueno a mí me gustaría contactar con mi ser superior super que padre y si te puedo ayudar yo no bueno si te pueden ayudar ellos adelante soy un instrumento y yo siempre lo he dicho yo soy su instrumento a mí no me digan es que Tony super no Tony es un ser humano que se equivoca que ha cometido errores que sigue aprendiendo que sigue trabajando es una mujer que tiene su vida pero cuando yo me pongo al servicio de esos seres de esos guías espirituales bueno entonces no es Tony ya entran ellos y tan es así que yo en las terapias yo hago conexión y no me acuerdo o sea yo termino mi terapia que te dije no lo sé ok y pues hay la la invitación la sugerencia para quienes estén cerca de un ser infante o adolescente que esté viviendo este tipo de situaciones y me parece muy también muy realista y humano y también parte de la situación mundana el decir bueno eventualmente él o ella va a tomar la decisión de qué hacer con eso y o sea y a qué grado va a querer también mostrarse al mundo porque me pongo un poco en los zapatos de los papás y digo ok y qué tan difícil o sea la preocupación igual me estoy proyectando la preocupación de cómo van a ver al niño a la niña en la escuela si empieza a hablar de que ve esto o lo otro o en el trabajo o en este o al momento de que se vaya a relacionar con determinado grupo como que esa la es es muy muy paradójico y contradictorio el 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 como los papás buscan o yo creo que buscan cuidar a sus hijos a sus hijas de la básicamente encaminándolos en el en el trayecto ya 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 sabido formado y y aceptado por la sociedad no entonces me suena que también es un reto para ellos no solamente para la persona que tiene esta estas virtudes sino también para para quienes están alrededor el el decir ok vamos a probar no o sea lo que eres desarrollar lo que te quieres mostrar al mundo nos quieres platicar nos quieres compartir bien vamos a ponernos a prueba también quienes estamos alrededor cómo lo tomamos cómo nos sentimos y cómo te podemos apoyar y también tal vez cómo nos adaptamos a ciertas situaciones yo yo tengo yo pienso que luego alguna información más íntima profunda o de mi historia yo por ejemplo no la comparto con cualquier persona ¿por qué? porque hay algo dentro de mí que me dice tal vez no te va a entender o no lo va a recibir de la manera adecuada o tal vez no es el ser que tal vez necesitas para para este momento en donde necesitas tener esta apertura entonces yo no sé si esté bien o mal pero yo es como me me he tratado de entender algunas situaciones que no renuncio a ellas no es que diga este yo siento así estas emociones me duelen esto me hace feliz esto me gusta esto no me gusta trato como más bien de de saber quién va a poder tomar ese momento de vulnerabilidad y quién sí y quién no tal vez puede ser un poco ese mecanismo consciente o cognitivo de decir ok en qué espacio sí en qué espacios no con qué persona sí con qué personas no en qué momentos en fin ahorita me quedé pensando cuando te escuchaba dije wow pues debe ser seguramente un buen reto para todos sí mira aquí lo importante es que que de verdad hemos vivimos en una sociedad ¿no? y hemos vivido durante mucho tiempo anteriormente a las no solamente a las mujeres a los hombres que también tenían esos dones qué hacían las tachaban de brujas y brujos y los quemaban ¿no? ¿por qué? porque no entendían no se permitían y estamos en ese avance ahora pero también también señalamos y también decimos oye está rarita ¿no? como que la rarita y el rarito ¿no? y ponemos esas etiquetas que es lo importante en este momento o sea las personas siempre te van a etiquetar siempre te van a poner una etiqueta de la bonita la gordita la flaquita la chaparrita la inteligente el no tanto ¿no? siempre siempre Ana hemos aprendido a vivir así ¿dónde es lo importante? ¿dónde se hace como ese cambio? donde dices bueno ¿sabes que yo yo no vine a y eso es algo que yo yo siempre he sido que yo no vengo a llenar un patrón de si me caso de vestida de blanco si me divorcio si me separo si vivo en unión libre si tengo hijos si no tengo hijos yo no vengo a llenar el patrón de la sociedad ¿no? es como como decir a ver si yo hubiera tenido hijos yo si les hubiera dicho así como que hagan su vida oye pero no quiero estudiar bueno pero nos han enseñado que si no tienes estudios no vas a crecer a ver espérame yo vengo de un linaje donde mi abuelo no estudió y sin embargo sacó adelante a 12 hijos y bien ¿no? y bien y entonces dices a ver espérame ahí está mi primer aprendizaje no necesariamente tienes que tener una carrera para ser alguien en la vida tú tienes talentos mi abuelo los desarrolló ¿no? y creyó en él a pesar de que le dijeron no tú ¿a dónde vas a llegar? fue un gran tenista sin saber y sin tener en su momento dinero para poder pagar a alguien que le enseñara fue autodidacto entonces la sabiduría está en nuestro interior y es apoya no te dejes guiar por la sociedad por lo que hay afuera por lo que te dicta una sociedad ok si quedas bien con la sociedad pero ¿qué te está costando? ¿qué te está costando? la felicidad de tu familia la felicidad de tu hijo eso es bien importante es decir a ver ok aquí estoy contigo sé que eres y no es decirle sé que eres diferente tienes una habilidad increíble ¿no? a veces nosotros mismos somos los los peores ejecutores porque te digo que ese esas ganas de querer quedar bien con la sociedad presionamos demasiado presionamos demasiado a nuestra familia a nuestros seres ¿no? es que y entonces empezamos a generar más de esa sociedad y creamos creamos estas personitas que también los enseñamos a estar bien con esa sociedad de allá afuera ¿no? y que es lo importante que es decir a ver ¿quién soy yo? conócete tú como ser humano conoce tus habilidades conoce y aprende no es a manejar porque un sentimiento nunca lo vas a poder manejar es decir si existe la tristeza claro no lo puedo negar existe la alegría sí existe el dolor también existen las pérdidas sí pero pérdidas desde donde las estás ubicando y entonces cuando tú te conoces como ser humano te das cuenta que no tienes defectos y que tienes muchas virtudes te das cuenta que el límite eres tú que los miedos que te detienen están en ti entonces trabájalos trabájalos y no quieras trabajarlos en tus hijos primero trabájalos tú porque ellos van a aprender bien pues con este discurso creo que dejamos muy claro el tema para brindar esa información también hablabas en relación a un ángel guardián una de las dudas que he tenido en este tema de los ángeles es siempre tenemos un ángel asignado desde que nacemos hasta que morimos o este va cambiando cada año cómo funciona eso y te lo pregunto porque ya hace algunos años fui a una tirada de cartas de tarot y al final la tarotista María Esther saludos a María Esther si está viendo esto hace una tirada adicional de cartas de ángeles y me da un mensaje de acuerdo a la carta que yo haya sacado y me mencionaba como es una lectura anual lo que ella brinda a través del tarot me decía ok en el año este va a ser tu ángel o el ángel que te va a acompañar se me hace muy bonito muy nutritivo también en términos espirituales y energéticos que se sume también esa presencia voy a tomar algo que dijiste al inicio definitivamente para este tipo de experiencias hay que ir entregados creyendo y así como fui entregado a la lectura del tarot cuando llegó eso no sabía que iba a sacar una carta con ángeles también me entregué y lo recibí prendiendo una vela y ella dando unas palabras en fin entonces por eso te lo pregunto ¿los ángeles van haciendo equipo y rotando o hay uno asignado que por alguna situación de la vida ya es digamos conferido a alguna persona o brindado o señalado para que la acompañe a cierta persona? ok si tenemos nuestro ángel de nacimiento el que antes de nacer cuando estamos en ese plano que todavía somos espíritu nos acompaña porque ya sabe que vamos a bajar que decidimos por necedad volver a regresar y entonces dice ok ya te ya estás segura del paso que vas a dar si ya escogí donde voy a nacer entonces él nos acompaña en ese trayecto cuando nosotros partimos nos acompaña de regreso a casa hay una teoría que dicen que solamente tenemos un ángel que es nuestro ángel de la guarda yo difiero mucho ahora que yo he estado trabajando con los ángeles sé que no tenemos uno que tenemos muchísimos pero si por 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 procesos van cambiando por ejemplo si si estamos en un proceso donde ellos saben que pronto vamos a tener una trascendencia de algún familiar pues vamos a necesitar ese apoyo ¿no? ¿qué es que hacen los ángeles? ok ¿saben qué? esta personita va a pasar esta situación la vamos a acompañar en hice dos tiradas con dos lecturas sonales y en una fue el ángel es igual lo voy a decir y me voy a equivocar no sé si sea Rafael el de situaciones de de sanación medicina ok y justamente hacia el final del año mi abuela se hospitalizó y meses después falleció fue cuando me quedo así y y el y el ángel Rafael es entonces ¿verdad? es de la salud ok justo en en el año donde fue la lectura en el año justamente llegó y así como lo comentas se me hace muy sincrónico el que el que lo estés diciendo y el que así yo también lo haya vivido en la experiencia con esta persona ok entonces de acuerdo también a procesos de la vida van van también subiendo y bajando o bueno apareciendo manifestándose determinadas entidades angelicales así es sí tu ángel que tienes de nacimiento ese sí es como parte no es que lo traigamos aquí pero ese sí te va a acompañar en todo tu camino y hasta tu trascendencia hay otros ángeles puedes tener tres puedes tener cuatro que siempre te van a estar acompañando y que se van a ir sumando más los arcángeles son conocemos a siete pero son más de siete eso también es una duda ¿qué es la diferencia entre un ángel y un arcángel? ¿uno tiene más este más poder que el otro más rango? mira los arcángeles son son como que los líderes de de una cierta energía ¿no? por ejemplo el arcángel Rafael tiene todo yo le digo su séquito ¿no? pero tiene todos sus ángeles que trabajan con esta energía que es la energía de la sanación de la salud el arcángel Miguel tiene sus arcángeles con su energía azul ¿no? para protección para todo o sea cada uno de ellos trabaja como como este es como ok me están diciendo diles que como partidos políticos ¿no? ok ok te digo que son muy chistosos y me dicen diles casi como partidos políticos que yo soy del PRI y aquí está todo mi todos mis seguidores ¿no? así son los arcángeles y los ángeles que trabajan para ellos ¿no? son los que nos ayudan cuando yo hago ahí sí hago una cuando hay un proceso y que yo tengo que hacer una invocación a algún arcángel en cierto momento sea para salud protección este lo que el proceso que yo esté viendo o este por ejemplo cuando yo voy en la calle y veo un accidente ¿no? que no sé si pasó algo o no este más allá de preocuparme y decir Dios mío por favor ayúdalos inmediatamente yo digo ok arcángel Rafael arcángel Rafael por favor te pido que vayas a auxiliar a los que te necesitan en este momento ¿no? ubico donde está yo sé que yo no les tengo que mandar como la ubicación de GPS ellos saben en dónde pero yo ya estoy haciendo esa invocación ¿no? entonces por favor ayuda ¿no? entonces esas esas son las las cosas tan hermosas que podemos hacer no solamente los angeloterapeutas ¿no? los que tenemos ya este conocimiento de energías puedes hacer uso de ellos y decir ok aquí se necesita ayuda yo no sé si él sea mormón si crea o no crea pero en este momento se necesita esa ayuda ¿no? y de verdad es es mágico es hermoso cuando tú ya te adentras en el en el mundo de los ángeles y los dejas que te ayuden yo yo me acuerdo por eso te digo que son muy cotorros porque le digo bueno conmigo se encontraron a la más conchuda de todas porque yo de verdad todos se los dejo a ellos todo o sea a mí desde que me dijeron nosotros te venimos a ayudar dije todo yo dije bueno pues a mí ya me dijeron que me van a ayudar pues a ver si es cierto y por eso te digo incluso hasta para poner un garrafón de agua para poner un garrafón de agua yo así como que oigan chicos si está bien que soy fuerte pero no soy tan fuerte ¿no? me puedo lastimar échenme la mano ¿no? vamos a poner el garrafón de agua y literal te lo juro que se vuelve una pluma el garrafón de agua entonces yo puedo levantarlo y digo gracias siempre agradezco ¿no? para cualquier cosa como dicen ellos es que úsenos porque para eso fuimos hechos para eso fuimos creados para cualquier cosa para cualquier cosa si quieres un lugar de estacionamiento pídemelo pídemelo y te lo voy a dar no encuentras tus llaves pídemelas ¿no? y es hermoso de verdad porque como ellos no tienen ego ellos te ayudan en todo obviamente si tú dices oye ayúdame a fregar al de enfrente que me cae bien gordo pues te van a decir no perdóname nosotros nos fuimos creados por eso te vamos a ayudarte para el mayor bien de todos ¿no? y ahorita que hablabas de fregar al prójimo o a otro ser humano este asunto de las de las energías blancas negras existen o sea quiero imaginarme tú me dirás los ángeles y los arcángeles están de este lado positivo bondadoso blanco y hay otro tipo de de personas que podrían canalizar el lado oscuro en cuanto no lo sé demonios ¿existen estos dos mundos también en esta situación de canalización? sí mira existe así como lo sabemos existe la luz y existe la oscuridad en nosotros mismos yo experimenté ambas yo llegó un momento en el que me fui completamente a mi lado oscuro y bueno hice y deshice y barbaridad y media pero tenía ahora sé que tenía que conocer mi lado oscuro después me fui al lado luminoso y bueno era así de o sea fue extremista ¿no? me fui a un extremo me fui al otro ¿por qué me dejaron irme a esos lados? para al final de cuentas llegar al centro y decir es que no está ni chido estar acá ni chido estar hasta el otro extremo tienes que llegar siempre a la media ¿no? encontrar tu equilibrio porque en cada ser humano existe esa parte y la tienes que reconocer existe en ti tu oscuridad en mí mi oscuridad y también hay luz pero cuál es lo importante es encontrar el equilibrio y mantenerte ahí ¿no? entonces igual libre albedrío tú decides de qué lado te quieres quedar o sea ya conociste la oscuridad conociste la luz y si tú decides quedarte del lado de la oscuridad está bien no hay problema ¿no? pero cuando tú ya tienes conciencia dices oye pues es que no está ni chido estar de este lado ni chido estar así súper aquí ¿no? súper conectado porque entonces no eres un humano o sea pierdes en cualquiera de los dos lados pierdes conciencia de ti te vas al medio y ahí es donde te encuentras ¿no? entonces sí sí existen las energías de baja vibración que te dejan te dejan muy cansado ¿no? entonces lo lo fíjate que algo que yo 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 experimenté porque lo viví tal cual y lo te digo que yo todo lo pregunto yo soy yo soy una persona que siempre les pregunto oye oye leí esto escuché esto es cierto y ya te bajan la información ¿no? y es padrísimo ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es? es es por ejemplo si yo no permito que alguien ¿no? juegue con mi energía haga uso de ella para hacer un ritual que un amarre que un todas esas cosas que se saben no hay manera no hay como ellos me dicen no hay este no hay brujo que pueda hacer algo contigo y no es porque seas muy poderosa es porque simple y sencillamente en tu libro albedrío dices esta es mi energía y perdóname pero no se la voy a dar a nadie entonces tú haces ese resguardo de tu energía ¿no? a mí me da mucha risa cuando luego me dicen es que me están haciendo brujería dije entonces ¿por qué se los permite? ¿qué? ¿por qué se los permites? y me suena en una situación a la gente que nos esté escuchando y y sea escéptica o esté en esta parte escéptica del tema la situación práctica es justamente creer que te lo hacen o sea ¿qué tal si crees que no te lo pueden hacer? y en esa creencia de lo que crees creas puedes justamente tener esa protección o sea en términos también ya un poco cognitivos y conscientes y humanos así pueden invocar también esta esta misma energía que está ahí ¿no? sí porque son energías al final de cuentas si tú crees en la brujería ya estás abriendo un portal ya estás abriendo una puerta decir bueno yo tengo esa creencia y la tengo arraigada o como sea porque yo he visto ¿no? que sí que a la vecina le hicieron brujería y la tenían embrujada entonces yo ya me la creo ¿no? a mí me han preguntado muchas veces oye ¿tienes miedo a que te hagan brujería? y yo ¿qué es eso? para mí no existe ¿no? para mí esa creencia no no permito que entre y mi sistema entonces es bien por eso te digo que nosotros tenemos el control de nosotros mismos tú sabes qué metes y sabes también qué sacas y dices ¿sabes que esto no me funcionó? bye y en bueno es que te lo quiero compartir yo he tenido la creencia yo no he visto ni un fantasma ni un ovni ni ninguna situación paranormal eso sí he tenido sueños con mi familia parejas amigos situaciones límite de muerte en fin los sueños también son una cosa bueno tremenda sin embargo en el día a día en este en este rasgo de ver visiones o o o estar en una experiencia donde se muevan cosas yo igual es parte de mi freno pero sí desde adolescente digo no yo mi mente a mí me configuraron o me bajaron aquí a esta tierra o este mundo con una mente tan cerebral tan cerrada en ese aspecto que no no me no me permito o no no puedo ver algo así como algunas personas me compartían que veían energías o o ciertas entidades este fantasmagóricas digo no yo para que un fantasma va a estar bien cañón la verdad y ahorita que te escucho desde el inicio cuando comentas que todos tenemos esta capacidad pues bueno también la invitación para mí y para las personas que sean igual de cerebrales es que puedan hacer también este balance entre entre lo sensitivo espiritual y y lo mentales y cerebrales que podemos ser o sea así como la así como en la sombra hay oportunidades de realización o de generar ciertas habilidades también para este mundo así como la luz pues bueno así también como la mente nos ha llevado a muchas realizaciones en el mundo pues bueno también lo energético espiritual sensitivo darnos ese chance posiblemente llevándonos a experiencias holísticas o a seres como tú o personas como tú que tienen esta manera de acompañar y llevar a la gente a ese umbral más más energético ¿no? así es si es es como lo primero o el primer paso que yo les pudiera este compartir digo ya después de todas esas vivencias es primero conócete conoce tu obscuridad y conoce tu luz ¿no? porque cuando cuando no te conoces y empiezas a abrir un camino se van a acercar de todo a ti se van a acercar de todos ¿no? seres de luz seres de obscuridad porque van a estar en esa curiosidad de saber a ver para dónde de qué lado más calaiguana ¿no? pero si tú no te conoces corres el riesgo de perderte en ese camino entonces es bien importante que tú te conozcas y digas bueno a ver ¿quién soy? ¿qué quiero hacer en la vida? no quiero ser veterina no 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 como ser ¿no? y son muchas preguntas que si encuentras aunque no tengas esa conexión tienen una respuesta porque siempre te digo esos guías que están con nosotros te lo ponen así ¿no? lo lees alguien te comenta y dices oye pero espérame yo estaba preguntándome eso y tú vienes y me hablas del tema ¿no? entonces eso nos indica que no estamos solos porque tú te lo preguntas y tú te lo dijiste estando sola bañándote o en el baño y nadie te escuchó pero resulta que la vecina o la amiga o el novio de tu prima llegó y te empieza a hablar de un tema que dices wow eso era lo que yo quería y necesitaba escuchar entonces te habla de que no estoy solo o sea ¿quién se lo pudo haber dicho? como él viene le llamamos diocidencias coincidencias pero realmente es eso que sabes que no estás solo que siempre hay alguien que si tú le permites si así sin permitirlo te están cuidando ahora cuando les das todo tu permiso de cuidarte y de y de y de decir hágase tu voluntad ¿no? en cierto aspecto obviamente no te pones así de ah bueno pues yo me quedo aquí y pues a ver qué haces conmigo no o sea es decir ok yo permito que entren en mi vida y que me ayuden que sean una herramienta más en mi vida ¿no? ok y en este tema de los números de la numerología rápidamente porque lo he visto mucho en redes sociales cuando ah cuando te sale un 2-2-2 o un este 5-5-5 o un 1-1-1-1 esos son y dicen que son mensajes de ángeles ¿algo tiene que ver también esa manera de manifestarse a través de los números? sí es correcto los ángeles también tienen la manera de manifestarse con nosotros a través de los números códigos sagrados por ejemplo fueron fueron hechos por ajesta canalizado los números las secuencias las las canalizó con ángeles entonces los códigos sagrados son son quien no los conozca puede puede averiguar de ellos son son secuencias numéricas que tú repites 45 veces y te ayudan para un fin y de verdad si funcionan si funcionan como dice la sección amarilla y funcionan muy bien fueron canalizados por ajesta ellos él canalizó a través de los ángeles y si es es correcto todas las secuencias numéricas que de repente se repiten tienes traen un mensaje lo puedes googlear ya ahora con el google todo encontramos ahí bueno toda la información alguna muy buena alguna dudosa procedencia pero al final de cuentas es así a ver yo realmente cuando cuando tú empiezas a hacerle caso a tu corazón que es que es que es nuestro nuestro guía porque si le haces caso a la mente híjole te puede llevar a cosas muy muy tremendas en esta parte hay que sumar un hay que poner el corazón hay que poner lo que se siente hay que poner esa intuición esa intuición cuando tú cuando tú la empiezas a dejar y esa intuición siempre la tenemos todos dicen que las mujeres el sexto sentido el hombre también lo tiene no le hace mucho menos caso por todas las los aprendizajes que traen no que del machismo y de bueno pero es hazle caso conecta con tu corazón cuando tú conectas con tu corazón que es que esa intuición te dice oye esta información que estoy leyendo es real y siempre va a haber algo que te diga no vete más abajo o no le hagas caso eso no no aplica entonces yo yo les he dicho mucho a las a los pacientes que de verdad que es lo que te dicta tu corazón que es lo que te dice por muy doloroso que sea tienes que tomar una decisión ya sea de 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 lo que sea trabajo personal que te dice tu corazón bueno es que mi corazón me está diciendo que que lo deje ir pero mi mente es la que me frena porque me dice no como no entonces le digo pues entonces no le hagas caso a la mente si acalla la mente y súbele el volumen al corazón porque nunca se va a equivocar eh hablamos de de ángeles de arcángeles hablamos de maestros ascendidos eh eh yo sumo a los ancestros mismos nuestra familia trascendida también eh a quien le hacemos más caso jajaja o o nuestros específicamente nuestros ancestros nuestros familiares que ya trascendieron eh yo he creído que también son protección pero no sé si son más protección o son más compañía o son más sabiduría ellos en tu experiencia o en lo que tú conoces Tony ¿en dónde entran? junto con esta legión de ángeles y arcángeles se vuelven guías también tus ancestros bueno obviamente cuando ya pasan todo el proceso este pues vuelven a tener su sabiduría la que nosotros traemos de 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 paquete pero bueno empezamos aquí desde que nacemos empezamos a llenarnos de de puros programas programas y programas y programas y vamos perdiendo esa sabiduría entonces ellos regresan nuevamente limpiecitos al plano en el que estén y vuelven a tener esa sabiduría y entonces se vuelven tus aliados se vuelven personas que que si tú les pides apoyo claro que te la brindan yo he trabajado mucho con mis ancestros y de verdad cuando algo se me atora así de repente le digo a ver abuelo papá échanme la mano no incluso cuando estoy cocinando abuela tú eres muy buena cocinera échame la mano que le pongo no y de verdad es increíble y es es increíble de la manera tan amorosa que te ayudan entonces se vuelven también eso se vuelven una herramienta muy muy importante para tu vida y son son eso son guías son guías en tu vida que claro que te van a decir a ver por aquí búscale por acá hazle por acá hazle entonces no no es como que a quien le hago más caso con quien quieres quien quieres tú que en ese momento para ese proceso te ayude un ángel un arcángel un guía un ancestro de donde venga la información de donde venga la ayuda al final de cuentas viene de solo un canal a quien con quien es bien hermoso esto porque es con quien tú te sientas identificado que te digas no pues es que a mí yo nomás con los ancestros ah perfecto por ahí va a venir la ayuda o yo nada más con los ángeles porque los arcángeles ni me acuerdo de sus nombres perfecto con quien tú te sientas a gusto y puedas aperturarte a decir quiero recibir esa ayuda ok ya para ir hacia el cierre Tony cuando podría sugerir a las personas buscar un ángelo un ángelo terapeuta como dices en esta era hay muchas opciones de terapia acompañamiento sanación el mundo holístico vamos es mucho más amplio me parece que dentro de lo que es ciertos métodos científicos en hechos terapia o acompañamiento tú cuando sugerirías que se acerquen a una persona como tú pues mira realmente por un tema en específico no no hay como que no hay algo que yo te pueda decir cuando de plano ya estés así a punto de que ya no encuentres otra salida no simple y sencillamente es ábrete y si tú quieres una sanación o buscas una sanación emocional física espiritual mental y te late y te late y te llama el mundo de los ángeles busca y acércate una angeloterapeuta ellos se ponen ahora sí que ellos tienen como como todas me ponen así como como todas sus cartas abiertas para lo que tú necesites obviamente que vayas con esa con esa mentalidad de decir yo vengo a sanar yo me he encontrado con muchos pacientes que me dicen oye es que tengo una enfermedad tú me puedes sanar y dije espérame es que yo no soy ni ellos lo pueden hacer el trabajo y la chamba siempre está en ti entonces es algo que se ha manejado mucho en este ambiente de los sanadores que siempre la gente busca como es que a mí me dijeron que tú me vas a ayudar nunca nunca o no nos han enseñado a tomar la responsabilidad decir yo quiero sanar pero es mi responsabilidad voy a ir con alguien que me guíe que me dé herramientas que me enseñe cómo usarlas que me enseñe cómo abrirme que me enseñe a destapar el caño pero al final de cuentas la responsabilidad de mi sanación es mía y eso es bien importante es bien importante porque si tú vas a que te hagan el milagro o sea te lo digo ni el maestro Jesús hacía milagros es importante que lo digas porque justo con con el término en relación a los ángeles o en relación a la angeloterapia suena conectado a lo religioso conectado a lo milagroso entonces aquí es importante que las personas entiendan que es una canalización de información de las capacidades que tú tienes y la conexión que tienes con tus seres angelicales a los seres angelicales de la persona que llegue contigo para que con esa información la persona en la tierra en su día a día en su vida pueda tomar medidas al respecto o entendimientos o comprensiones o darse cuenta dejarse guiar dejarse guiar y decir bueno a ver yo ya estoy entendiendo el mundo de los ángeles les doy permiso que entren a mi vida y que la muevan como la tengan que mover para salir de donde estoy a veces nos van a pedir que dejemos cosas en un momento así muy corto me dijeron sabes que vas a dejar todo y te vas a ir a vivir a un cuarto de 4x4 y yo ¿qué? vas a dejar todo ¿quieres que te ayudemos? ¿sí o no? sí le dije bueno porque me dijeron que trabajo y le dije ay no sea así por lo menos déjenme conservar el trabajo bueno va va conserva el trabajo pero vas a dejar familia vas a dejar todo ¿cómo lo voy a hacer? y sí a mi pareja en ese momento le dije ¿sabes qué? un tiempo le dije pues ya si regreso ya está qué bueno y si no pues bueno algo por algo era sí lo hice con miedo pero es así cuando tú decides cambiar tu vida es así le das el paso y es tu responsable y dices va va con todo y o sea este este mundo es tan hermoso que cuando tú empiezas a cambiar de verdad no hay manera de que te equivoques el llamado siempre está y siempre están llamando a la puerta que no estés preparado está bien no es tu no es tu momento hay gente todavía muy dormida está bien como a mí me dicen a mí me desesperaba mucho sobre todo con mi familia es que porque no despierta no espérame mucho que me decían ellos siguen dormidos y te vamos a pedir que pases que vayas despacito que camines despacito para no despertar porque no es su momento y al final del día tampoco es responsabilidad de las personas cambiar a otras personas cada persona de acuerdo a su voluntad interna es que plantea esos movimientos esos llamados cambios es correcto y sí y nada más como cierre es quiero decirles no romanticemos la sanación porque no es no es romántica el ya meterte a sanar tus o sea conocer tu obscuridad no no es no es romántico pero cuando lo cuando lo empiezas cuando empiezas con este con este hermoso ejercicio de conocerte y de sanarte ya cuando estás del otro lado dices valió absolutamente la pena vayas con quien vayas con cualquier terapeuta no pero si yo 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 eso es algo que hago y que les digo a tu público que de verdad no vayan así creyendo que hay la sanación y los ángeles y todo romántico es muy bello porque nunca te dejan solo pero el conocer tus propios demonios y tus propias obscuridades requiere de mucho valor amoroso mensaje también para recordarlo también en este episodio justamente el proceso terapéutico es ir a lo profundo y lo profundo hay oscuridad normalmente pero justo o sea al atravesarlo al integrarlo se puede se puede entender mejor la luz o esas virtudes que tienen también las mismas personas hay hasta mucho más valor en eso yo tenía pensado preguntarte si ibas a algún tipo de terapia pero algo me dice que estás constantemente en esta comunicación que tienes con tus ángeles en una en un darte cuenta constante de las cosas si no ellos me tienen en terapia constante constante de repente así de que paso ahí y yo ay perdón soy humana pero si es un o sea ya cuando empiezas y no nada más las angeloterapeutas yo creo que en general el ser humano cuando empieza con esta evolución porque es eso es una evolución una iluminación ya no te dejan ya no hay como que para atrás pero ni para agarrar impulso y te metes en un en un en un constante y no es que siempre hagas las cosas correctas simple y sencillamente ya ahora eres más consciente de decir ok si yo hago esto que alcance va a tener y no para la persona que quiero dañar y no para el que le eché tierra para mí entonces dices oye espérame ya me pasé cinco años de mi vida limpiándome toda la cochinada como para que por un no por una situación que yo puedo evitar y yo y no quiero hacer y soy consciente tenía que volver otra vez a sufrir bueno a sufrir por un por ponerle una palabra pero a vivir nuevamente el proceso de ahora vuélvete a limpiar no entonces sí de verdad es que ya te vuelves así como más consciente y sí y entonces empieza a pedir ayuda para todo para decir oye quiero dar este paso como ven está bien está mal ok mira si lo das aquí está y si no lo das aquí está ah perfecto ya vi que me va a costar más trabajo si lo doy está bien en este momento no estoy preparada y entonces empiezas a hacer más caso tu intuición va creciendo y de verdad hay veces que dices ahora me voy a ir por no o sea luego luego hasta ya no escuchas esa vocecita ya te escuchas a ti que te está diciendo no ok ya está bien no no voy a ir o a mí o sea lo que creo que nos pasa a todos y eso porque yo en las pláticas he visto que de repente vas a ir a algún lugar y se te empieza a cuatrapear todo ya se te cayó el agua ya no encuentras las llaves ya le hablaste al Uber y no llega y te canceló y tú estás así de tengo que llegar pero algo el universo te está diciendo párate no vayas pero es que yo le dije que sí que sí va a ir y se te siguen cuatrapeando las cosas entonces si no estás como abierta a escuchar esos mensajes y y acabas yendo algo pasa ¿no? y cuando dices ok a ver me relajo mil ya vi o sea fue este evento fue este evento fue este evento me están diciendo ¿a dónde vas? lo entiendo perfecto mando un mensaje o hablo por teléfono ¿sabes qué? me surgió un contratiempo y no puedo llegar ¿no? ¿por qué? porque es cuando tú te vas abriendo el universo te empieza a hablar y no a través solamente de los ángeles te habla a través de todo lo que hay en el universo de las citaciones de las cosas que no se dan hasta de las mismas personas ¿no? sí y entonces este mundo es hermoso de verdad yo empecé a vibrar en él amarlo a cuidarlo obviamente y a respetarlo porque también soy parte de esto ¿no? y obviamente en este camino con los ángeles que han estado en mi vida este ha sido un camino no sería o sea no he platicado mucho con otros terapeutas pero en mi camino ha sido sí sí este sí ha sido fuerte por ponerle un nombre pero ha sido muy muy amoroso acompañado muy amorosamente y entonces si se dan la oportunidad de de dejarse ayudar por sus ángeles de empezar en este mundo de los ángeles va a ser un camino el que tengan que recorrer pero es siempre de una manera muy amorosa y muy acompañada algo más que quieras comentar que haya faltado decir Tony en relación a este tema que quieras compartir pues pues nada más decirle a todo tu auditorio que que de verdad tenemos un mundo increíble lo estamos generando de acuerdo a nuestras creencias y entonces yo los invito a que de verdad seamos realmente amorosos que veamos nuestro o sea no cambiemos porque yo he escuchado últimamente mucho que quieren cambiar que un gobierno y que no sé que no no te vayas allá donde no puedes hacer nada no puedes hacer mucho que si se puede generar pero generalo aquí en lo corto en tu comunidad en tu casa con tu gente empieza a ser amoroso y empático y verás que ese cambio que todos queremos que todos proyectamos y hacemos este meetings y hacemos campañas y todo no es aquí empieza desde el hogar ese cambio que queremos para nuestro planeta para nuestra gente empieza en lo cortito no quieras cambiar empezar con lo más grande porque no vas a poder no te va a dar la energía para ello tienes que empezar en lo cortito y entonces se va a empezar a volver una comunidad consciente y ya cuando tienes una comunidad consciente no va a haber poder que te pueda parar Tony Antonieta muchísimas gracias por venir el día de hoy por tu tiempo por tu energía por tu sabiduría en el tema gracias en verdad gracias a ti por la invitación y abierta a quien necesite ayuda los ángeles siempre están ahí muchas gracias Tony pues bueno esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión el contacto de Tony lo vamos a dejar en la descripción de donde lo vean o escuchen este podcast asimismo toda la información relacionada a este proyecto para que igual puedan seguir continuando y apoyando e impulsando este espacio bueno muchísimas gracias de nueva cuenta y hasta pronto chau